María Teresa Granillo Vázquez es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada también en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y es doctora cum laude en Ciencias Políticas y Sociología por esta misma universidad. Es catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Tecnológico de Monterrey. Ha sido galardonada por el certamen El Muro en el año 2022 por el libro La Sombra del Juramento. Ha trabajado en empresas privadas y para el Gobierno de México. Escribe y habla correctamente el francés, el italiano y el inglés. Ha escrito en periódicos y revistas mexicanas y españolas y ha colaborado en programas de televisión y en la radio, difundiendo en España la cultura mexicana. Actualmente colabora con la tertulia literaria de Valdemorillo y con el atero escurialense. Buenos días. Gracias Nieves por tu presentación y gracias a todos por dedicarme una hora de vuestro tiempo en esta hermosa mañana. Saludos también a los que se conectan por Zoom. Os hablaré hoy de un árbol muy peculiar. Un árbol que durante siglos dio sus frutos para comer, beber, ser medicina y también para ser intercambiado por mercancías o alimentos. Sí, escuchasteis bien. El sueño de todos. Un árbol que daba dinero. La prodigiosa naturaleza de Mesoamérica daba árboles de dinero. ¿Y qué es Mesoamérica? Os preguntaréis. Bueno, Mesoamérica es la mitad meridional de México. Además de Guatemala, El Salvador, Perice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica. Solo una parte de México y una parte de Centroamérica. Las zonas más templadas del continente americano. Este concepto, más que geográfico, está relacionado con la población. Resulta que es la zona que estaba más poblada, además de la región de los Andes, cuando Cristóbal Colón se topó con América. Y digo Cristóbal Colón se topó. Nunca digo que la descubrió, porque ella ya estaba y seguía su evolución. Lo que pasa es que creyeron que no había tierra entre Europa y entre Asia y querían llegar a la India. Bueno, esta es este pedacito, el templado. Y aunque el árbol milagroso crece y se aprovecha en todo Mesoamérica, yo voy a hablar más de México, pues porque es lo que más conozco. Este pequeño árbol que se domina cacaotero requiere de calor y humedad. No necesita sol directo. Crece en las selvas húmedas a la sombra de otros árboles. Crece de una manera silvestre. Ya, cultivarlo es otra cosa. Se necesitan trabajadores experimentados que conozcan sus signos de maduración. Su fruto cuelga del tallo y cada uno da 40 semillas aproximadamente y tiene una vida productiva de casi 20 años. A la izquierda vemos al fondo una cabeza olmeca. Es la cultura más antigua de todo Mesoamérica, de aproximadamente unos 2.000 años antes de Cristo. Los olmecas vivían en la costa del Golfo de México, en los estados de Veracruz y Tabasco. Y la palabra cacao viene del olmeca y del maya cacao. Cuando llegó Cristóbal Colón, a las islas del Caribe, creyendo que era la India, ya lo sabemos, descubrió una fuente impresionante de riquezas. Lo que él ignoraba es que solo era la punta del sever. Años después, en 1519, al adentrarse Hernán Cortés en tierra firme con su gente, pues quedaron sorprendidos con todo lo que se encontraron. No solamente oro, plata y piedras preciosas, no. También había plantas, animales y alimentos desconocidos en el viejo mundo del que llegaban. Esto que veis en la pantalla son los alimentos novedosos que encontraron en México, en lo que ahora es México y que ahora se consumen en todo el mundo. Bueno, muchos de ellos os serán desconocidos, pero la mitad de mi vida ha transcurrido en España. Así es que hice una lista de los alimentos que aquí más se conocen y se usan. Por ejemplo, el jitomate. ¿Vosotros lo llamáis tomate? Para nosotros se llama jitomate. El rojo, porque hay un tomate que es verde, que no llega aquí. El amaranto, la yuca, el camote, que vosotros llamáis batata o boniato. El frijol, o sea, las judías. El maíz, el aguacate, la calabaza, la chirimoya. Allá le llamamos cacahuate, a lo que vosotros llamáis cacahuete. La vainilla, muy importante, y también el cacao. Para las poblaciones prehispánicas, el cacao era una pieza clave en la preparación de comidas y en bebidas, y también era medicina. Bueno, como ejemplo de alimento voy a mencionar el mole, que todavía hoy se puede saborear en América. Para prepararlo, la planta debe estar madura. Se desgajan las semillas, se muelen y se le agregan diferentes tipos de chiles, y se condimenta con otras especies. Ahora hay de diferentes sabores, con distintos condimentos, que incluso cambian su sabor y también su color. Hay mole verde, más o menos picante, dependiendo de los gustos y de la cantidad de chile que se le agregue a la salsa. Además del mole, hay otro tipo de combinaciones con cacao para preparar otras salsas, como la saca, que se sigue comiendo en la zona sur de México, en la tierra de los mayas. Es una mezcla de harina de maíz y de cacao, endulzada con aguamiel. Bueno, el aguamiel es un producto dulce del maguey, lo que vosotros llamáis ágave. En España hay algunos que tienen adentro, en medio, una aguamiel, o sea, algo dulce, una especie de miel dulce. Pero imagino que lo que estás esperando es que se hable de la bebida, que se preparaba con cacao desde hace miles de años en Mesoamérica, y que hoy se disfruta en los cinco continentes, pues el chocolate. La historia del chocolate comienza con los primeros habitantes de Mesoamérica, de quien ya hablamos, de los Olmecas, ubicados en la costa del Golfo de México. Ellos comían la fruta dulce y cremosa que ofrecían las aves del fruto del cacao. Y se les ocurrió triturar los granos y batirlos con agua hasta que saliera espuma. Y saboreaban la delicia de la semilla en forma de bebida. Era un regalo de los dioses que solo podía ser consumido por personas de élite. Los Olmecas no tienen historia escrita, pero se han encontrado restos muy antiguos de cacao en sus vasilas. Con el paso del tiempo, cuando aprendieron a cultivarlo, se fue extendiendo el cacaotero a las civilizaciones mayas y al azteca. Del lado derecho vemos un fragmento de un códice prehispánico en que los habitantes del centro de México, los mexicas, también llamados aztecas, donde estaba la gran Tenochtitlán. Ellos tienen una ceremonia en este fragmento de códice de agradecimiento a sus dioses por el cacaotero. Pero no creáis que los chocolates de los pueblos originarios era como el que saboreamos. No, para nada. El chocolate, como lo llamaban los mexicas, tenía distintos sabores. Según la preparación, podía ser amargo o mezclado con frutas dulces y agregándole miel, o incluso picante al combinarse con chile. Los mayas lo llamaban Xocalt. Y digo lo llaman porque aún hay muchos mayas en el sureste de México y en Centroamérica. Otra de las civilizaciones más antiguas de los mexicas son los toltecas, que habitaron la altiplanicia de México, cerca de un lugar denominado Tula. Esta cultura es importante para saber los orígenes del cacao, ya que la leyenda dice que fue el dios Quetzalcóatl quien regaló a sus habitantes la planta y les enseñó a beber el chocolate. Los arqueólogos, en sus excavaciones en Mesoamérica, han encontrado granos de cacao datados en tres mil setecientos cincuenta años, en Tula. Bueno, vamos a dejar que este breve video nos cuente la leyenda. Cuenta la leyenda que el dios Quetzalcóatl, quien amaba a los toltecas, les obsequió una planta que había robado de otros dioses, los cuales guardaban celosamente, ya que de ella obtenían una bebida, que pensaban que era sólo digna para ellos. El dios la plantó en los campos de Tula, pidiendo a Tlaloc que la alimentara con la lluvia y a su chiquetzal, que la adornara con sus flores. El arbolillo dio sus frutos, y el dios enseñó a las mujeres a tostarlo, molerlo y batirlo con agua en jícaras, y así obtuvieron la apreciada bebida, el chocolate, que en principio, sólo tomaban los sacerdotes y los nobles. Los toltecas fueron ricos y sabios, artistas y constructores, gozaban del rico chocolate y eran felices. Eso despertó la envidia de los dioses, más aún cuando descubrieron que tomaban la bebida destinada para ellos. Así que juraron venganza contra Quetzalcóatl. Llamaron a Tezcatlipoca, dios de las noches y de las tinieblas, para que le tendiera una trampa. Tezcatlipoca bajó al pueblo tolteca, y con artimañas y engaños, logró embriagar a Quetzalcóatl, haciendo un gran ridículo frente a su amado pueblo. Al día siguiente, Quetzalcóatl, avergonzado de su comportamiento, se marchó, descubriendo en su camino que todas las plantas de cacao, que una vez fueron verdes y frondosas, estaban ahora secas y espinosas. Con lágrimas en los ojos, arrojó las últimas semillas de cacao que le quedaban. Bajo su mano, florecieron y quedaron ahí, como muestra de amor. Después, entró al mar y se marchó, pero no sin antes prometer que algún día regresaría. Debo comentaros que precisamente cuando dijo que iba a regresar, pues cuando llegaron los conquistadores, que eran tan diferentes a las personas que habitaban. Los pueblos originarios eran rubios, tenían barba y además traían unos palos grandes que tronaban los arcabuses de aquel momento. Y encima llegaban sobre unos animales que tampoco había ahí. Estoy refiriendo a los caballos, que no se conocían en América. En América había venados, pero no se montaban. Y había otro tipo de animales, pero no se montaban. Total, que ellos creyeron que era una sola persona el caballo y la persona que iba encima de los conquistadores, pues se murieron de susto. Pero bueno, esa es otra historia que no voy a meter con ella porque tenemos que seguir hablando del chocolate. Bueno, cada cultura de los pueblos originarios de Mesoamérica tenían diferentes dioses y también otras versiones de cómo habían llegado a conocer el cacao y sus diferentes usos. Los mayas tienen dos libros sagrados, el Popolvú y el Chilambalam. En el Popolvú se menciona el mito de la creación que incluye un árbol de cacao y también un dios del cacao, Ek Chua. Bueno, la leyenda de los mayas dice que Kukulcán, que era uno de sus dioses más importantes, semejante a Quezalcoa, que es, bueno, la serpiente emplumada, les dio el cacao después de la creación de la humanidad. El cacao aparece reiteradas veces en ambos libros y cito textualmente la traducción al español de lo que dice el Popolvú. Y de esta manera se llenaron de alegría porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites, abundantes mazorcas amarillas y mazorcas blancas y abundantes también en patashte y cacao y en inmigrantes zapotes, amones, matazanos y miel. En maya, cacao se dice cacahuatl, que viene del cac, color rojo, y del cacao, que es fuerza y fuego. Bueno, porque da mucha vitalidad. Es cacao, lo pronuncian así. En Belice, que es uno de los países centroamericanos con fronteras en el sur de México, se reporta el hallazgo más antiguo de cacao en los mayas, datado en 2.600 años. El gran naturalista y científico sueco Carlos Dineo catalogó el cacao teo en el siglo XVIII y le puso un nombre científico. Lo denominó teobroma, que en griego significa alimento de los dioses. Así, teobromina se traduce como el manjar de los dioses. Cuando Carlos Dineo describe la planta y sus cualidades alimenticias, también habla de sus propiedades curativas. Cito lo que dice, entre otras cosas, y por ende, el cacao contiene teobromina, una sustancia estimulante que tiene un efecto diurético y relajante, lo que hace al cacao un antidepresivo suave. Además, de Sistema Naturae, Caroli Linae escribió otros libros, escribió, destaca la filosofía botánica y especies plantar. Un dato curioso, nada más, no viene con chocolate, ni con cacao, pero es un dato curioso sobre Caroli Linae. A él le debemos la denominación de Homo sapiens. Fue este naturalista sueco quien dio el nombre científico a nuestra especie en 1758. La semilla del cacao también se utilizaban como monedas de cambio, costumbre que perduró mucho después de la colonización de los españoles. De hecho, Hernán Cortés pagaba a sus soldados con cacao. Bueno, por eso dije al principio que era el árbol con que todos soñamos. Un árbol que de dinero, bueno, y de preferencia en nuestros jardines, digo yo, pero bueno, por allá daba dinero. Y aquí he puesto una equivalencia aproximada del valor de las semillas de cacao para el trueque en un mercado prehispánico. Claro que el valor dependía del lugar en donde se hacía el intercambio, porque como veis son diferentes las cantidades. O sea, un conejo en un lado podía costar 300 semillas de cacao y en el otro 10. Porque también dependía de la fecha en que se hiciera, porque estamos hablando de 300 años de colonización y de muchísimos años atrás de que se usaba el cacao como moneda. Los conquistadores se percataron del sistema de crues de trueque y fueron muy listos. Decidieron utilizar como dinero el trabajo, pagar con dinero el trabajo de los autóctonos. O sea, al fin que crecía en los árboles. Así no gastaban el dinero que se habían traído de España. Se tasaba un día de trabajo, ellos lo pasaban en 25 cacaos. Y, por ejemplo, para salir de la cárcel, pues cobraban 40 cacaos, o sea, 40 semillas. Durante la tercera década del siglo dieciséis, se introdujo en España la primera moneda mexicana, el peso de Tepusque. Esta aleación de oro y cobre, pues fue rechazada al principio por los nativos y no se podía comer. Entonces, para ellos era una estafa. Y arrojaban las monedas furibundo. El lago de Texcoco está lleno de pesos de Tepusque, donde estaba la gran tenocitlán, porque furiosos lo arrojaban al lago diciendo que eso no era pago, que eso no era moneda. Sin embargo, pues poco a poco rindieron sus hábitos, sus creencias, sus dioses, y también el uso del trueque. Se rindieron en todo, ante la fuerza de las armas de los conquistadores y sus aliados, que eran los azcaltecas y los totonacas y otros nativos. Hablando de la conquista de Hernán Cortés, que eran muy pocos los que llegaron, pero fueron muy listos, tuvieron estrategias extraordinarias y salieron con todos los que estaban oprimidos por los mexicas, porque era un gran imperio y tenía, pues, para pagar impuestos y los tenía sometidos. Bueno, esto pasó, pues, como en todas las historias de conquista de la humanidad. No vamos a entrar en el tema. La región tenía, porque lo que queremos es chocolate, lo que de la región tenía yacimientos ricos y metales preciosos, oro, plata y bronce, y sirvieron para fabricar las primeras monedas en la Nueva España. El sistema monetario terminó imponiéndose en 1535, cuando se instaló la primera casa de moneda de México. Además del tepusque, se acuñaron otras monedas diferentes con diferentes valores. También otros objetos podían ser canjeados por cualquier tipo de mercancía, como la obsidiana, por ejemplo, o las hachas de cobre, o las cuentas de jade, o mantas de algodón. Los cañones transparentes de las plumas de los guajolotes, que se llaman pavo, también servían para envasar polvo de oro y se intercambiaban también las pieles de animales, las caracolas marinas, las usaban como trompetas y otras cosas. Su sistema de comercio era definitivamente el trueque, y convivieron cientos de años los dos sistemas, el del trueque y el monetario. Se calcula que el trueque dejó de utilizarse alrededor del siglo XIX, o sea, mucho después. Hace poco alguien me decía que las civilizaciones originarias de la América precolombiana estaban en la edad piedra. Pues no, estaban a cien y manejaban muchos metales. Aquí vemos los hachas de cobre. Sus yacimientos eran, y siguen siendo, muy ricos. Lo que pasa es que no usaban los metales como en otras partes del mundo. El oro y la plata, por ejemplo, servían únicamente para adornos. Yo busqué cuadros comparativos de las épocas antiguas de otros continentes para equipararlas con la América precolombina, y todos los historiadores coinciden en que las civilizaciones evolucionan de manera distinta en cada región del planeta. Aquí está para lo que estaba en el oro. A ver, ¿y en dónde se servía el chocolatel? Bueno, pues el chocolatel viene de los árboles de Mesoamérica. También las tajas vienen de los árboles. La naturaleza es pródiga en esas tierras templadas y húmedas. Aquí las tenemos. Las tazas nacen de los árboles. Son de diferente tamaño y pueden cortarse cuando han madurado. Se vacían y secas se cortan en dos medias esferas o sirven como recipiente con una boca en uno de los lados. Se dice el diccionario de la Real Academia Española que jícara es el fruto del jícaro de aspecto similar a una calabaza pequeña, pulposo y con la corteza leñosa y dura, y que se usa para confeccionar vasijas. Prodigioso, ¿no? O sea, el dinero, la comida, la bebida, la medicina y hasta las tazas las daba la madre naturaleza en aquella época y en aquellos lugares templados. Bueno, los mayas, además de las jícaras, usaban largos vasos decorados para beber el chocolate. Picante, a veces. A veces tenían texto o dibujo en el borde indicando sus usos. Estaban reservados únicamente para beber el chocolate. Aquí hay unos de México, otros de Belice y otros de Guatemala. El chocolate se consumía muy espeso y ya sabemos que las manchas que se producían al derramarse eran muy molestas. Pero un día, en 1640, a don Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, virrey del Perú y primer marqués de Mancera, se le ocurrió una solución. Inventó un recipiente que consistía en una pequeña bandeja con abrazadera central, en la que es que quedaba sujeta a la jícara o el vaso, en donde se vertía el chocolate. En honor a su inventor, la bandeja sería autisada como manserina y todavía se llama así. Según el nivel social de quien se le servía el chocolate, las manserinas pueden ser de plata, de porcelana o de bilbarro o una jícara cualquiera. Nos hemos enterrado de todo lo que se podía hacer con el teobroma gracias a los codices preparados que nos han llegado en estos días y también a las pinturas bajo relieves o piedras esculpidas encontradas en los muros de los palacios, templos y casas de los habitantes de la Mesamérica africolombiana. Aquí tenemos un cosechador entregando el fruto y el comprador discute el precio. Bueno, eso es lo que me imaginé, porque los pictogramas que usan son difíciles de descifrar y confieso mi ignorancia, tampoco crees que sé mucho de esto. En el Códice de Madrid o Códice Trocortisiano, que se encuentra aquí, se hace referencia al cacao. Es un Códice maya, precolombino, que se encuentra en el Museo de las Américas, junto a Moncloa. En esta escena, un joven dios señala las ramas de un cacaotero y un quetzal le sobrevuela llevando un fruto de cacao en el pico. Esas aves preciosas que veis a los lados son los quetzales. Todavía los hay en el sur de México, en las selvas y también en Centroamérica. Están en peligro de extinción, es que los cuidamos mucho. Aquí tenemos a una mujer que está explicando cómo se deben fundir las semillas del cacao. Esas volutas que salen de su boca significa que está hablando algo. Aquí hay dos personas hablando del fruto. Y luego aquí un comerciante, pues acaba de hacer un negocio, ha vendido la planta entera. Y el otro dice que extraerá las semillas y que hará algún alimento. Ya vimos que hay testimonios precolombinos del aprovechamiento del cacaotero o teobroma, pero no son los únicos. Hubo cronistas de la conquista que nos escribieron lo que vieron y también algunos eruditos que llegaron a España años después en la época de la colonia. Ya dije que duró 300 años. Durante ese tiempo aprendieron las diversas lenguas que allí se hablaban y recopilaron los testimonios de los nativos. Es imposible mencionar todos, así que sólo hablaré de algunos. Bernal Dios del Castillo tenía 20 años cuando llegó a América en 1515. Después fue soldado de Hernán Cortés. Su obra, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, es un testimonio imprescindible para comprender la conquista de México. Narra el proceso de una manera ruda, aunque sencilla, ágil y directa. Cada página es un retrato lleno de detalles e ilustraciones. Él describe lugares, relatos de personajes, anécdotas y críticas agudas. Tiene 214 capítulos, es un librote así precioso, lleno de imágenes. Y mi papá, bueno, mi padre lo tenía un atril y con él aprendimos la historia antigua de México. Bernal Dios del Castillo, entre otras cosas, narra la afición de Montezuma por el chocolate. Aquí está el penacho de Montezuma guardado en Viena, Austria. Hasta allá fue a dar, me preguntéis cómo. Y no lo devuelven, por más lucha que hace el gobierno mexicano. Algo así como Gibraltar, por el problema que tenemos. Bueno, os diré un pequeño fragmento de un artículo que escribí en la revista Historia hace, pues, muchos años, cuarenta, porque es de mil novecientos ochenta y cuatro, en el que se describe cómo eran las comidas de Montezuma II. Voy a prestarle mi voz a Bernal Díaz del Castillo. Entonces dice, era gran Montezuma, de edad hasta de cuarenta años, de buena estatura y bien proporcionado. Era de pocas carnes y el color no muy moreno, sino propio color y matiz de indio. Traía los cabellos no muy largos, sino cuando le cubrían las orejas y pocas barbas, prietas, bien puestas y raras. El rostro algo largo y alegre. Los ojos de buena manera y mostraba en su persona en el mirar por un cabo amor y cuando era menester, gravedad. Era muy pulido y limpio. Bañábase cada día una vez en la tarde. Ponían delante una como tabla labrada con oro y otras figuras de ídolo. Y él, sentado en una asentadero bajo, rico y blando, y ahí le ponían sus mantas y sus manteles blancos y unos pañizuelos algo largos de lo mismo. Y cuatro mujeres muy hermosas y limpias le daban aguamanos en un como a manera de aguamanilles hongos. Ya que comenzaba a comer, echaban delante una como puerta de madera muy pintada de oro porque no le viesen comer. Y mientras él comía, ni por pensamiento había de hacer alboroto, ni hablar alto los de la guardia. Traían de fruta de toda cuanto había en la tierra, mas no comía, sino muy poca. De cuando en cuando traían unas como a manera de copas de oro fino, con ciertas bebidas hechas del mismo cacao. Decían que era para tener acceso con mujeres, y entonces no mirábamos en ello. Mas lo que yo di es que traían sobre cincuenta jarros grandes, hechos de buen cacao, con su espuma, y de aquello vivía. Y las mujeres les servían de beber con gran acato. Así comía Moctezuma y bebía el chocolate. El Códice Florentino es una enciclopedia de doce volúmenes escritas por el fraile franciscano Fray Bernardino de Sagún. Él llegó a España con veinte años, en mil quinientos veintinueve, o sea, ocho años después de la conquista de Hernán Cortés, que terminó en mil quinientos veintiuno. Bueno, fue él a evangelizar. Había que imponer una nueva religión a los habitantes del nuevo mundo. Aprendió en Náhuatl. Y se convirtió en maestro de jóvenes indígenas en el colegio que ya estaba fundado, el Colegio Imperial de Santa Cruz. Es el autor de la historia grande, de la historia de los, ¿qué? ¿Cómo se llama? Historia General de las Cosas de la Nueva España. Alguien se trajo la obra de Fray Bernardino a España. Y se dice que Felipe II se la regaló a Francisco I de Medici. Y de ahí viene el nombre de Códice Florentino. Este fraile fue un genial cronista de la Nueva España, pues puso del lado izquierdo los glifos en Náhuatl, ahí lo veis, y del lado derecho lo que significan en España. Y descifró los glifos, que además representaban objetos concretos, pero que es que al mismo tiempo tenían ideas abstractas. Era algo muy complicado, nada sencillo. Abajo vemos a un caballero tigre, así le llamaban. Era un traje hecho con la piel de un jaguar, que en México le llamamos tigre, y formaba parte de los guerreros mexicas. Y había también caballeros águilas. ¡Oh, caballeros tigres! ¡Oh, caballeros águilas! ¡Oh, caballeros leones! ¡Os traigo mis canciones! ¡Oh, enorme raza muerta! ¡Te traigo mi elegía! Bueno, este es un pequeño fragmento de la rosa de bronce de Amado Nervo, que es un extraordinario poeta mexicano. Y que me gustó darlo porque los mencionamos. Y dicen que si mencionamos a los muertos, pues no se mueren. Entonces, aquí nos dice Fray Bernalino de Sagún sobre el fruto del Teoroma en el Códice Florentino. A la izquierda vemos un vendedor de granos de cacao en el mercado de Tlatelolco, el más grande de la gran Tenochtitlán. Y así describe el Chocolatel Fray Bernardino de Sagún. La bebida de los nobles, de los gobernantes, finamente molida, suave, espumosa, rojiza y amarga. Bueno, debajo del vendedor del cacao están las mantas de algodón en las que se cargaba la planta. Ya hablamos y ya dijimos que eran las cuashtli, que estaban muy bien valoradas para el trueque. Y a la derecha volvemos a ver las cuashtli y otros escudos. Trato aparte, se merece este glorioso de la Nueva España porque se dedicó a defender a los habitantes de los pueblos originarios. Él residía en lo que hoy es el estado de Michoacán, en tierra de los purépichas y los tarasques. Había estudiado humanidades y derechos en España. Era todo un erudito. El emperador Carlos I lo nombró oidor de la segunda audiencia en la Nueva España. La primera audiencia le habían hecho los conquistadores. Entonces, esta segunda vez vinieron desde allá nuevos. Él llegó a Veracruz en 1531, o sea, 10 años después de la conquista. Le encargó ser pacificador, humanista y civilizador. Y él así lo hizo. Se ganó el afecto de todos los originarios porque peleaba con los encomenderos abusivos, recordándoles que no eran esclavos, sino súbditos de la Nueva España. Eso había dicho Isabel la Católica. Pero bueno, la encomienda, pues era una especie de esclavitud deslizada, pero no vamos a meter en ese tema. Hablemos de chocolate. Vasco Vázquez de Quiroga promovió medidas económicas favorecedoras a los nativos. Hizo hospitales, escuelas, colegios exclusivos para ellos. Les enseñó y ayudó a establecer empresas familiares. Entusiasmó a los habitantes a especializarse en algo. Les puso maestros con su propio dinero. Les puso a los maestros que les enseñaron los primeros pasos en las diferentes técnicas artesanales. Bueno, lo que hicieron tanto que se ganó el apelativo de Tata Vasco. Tata es un tratamiento filial que significa papá. O sea, era el papá vasco. Aquí vemos una estatua de Lempascuaro, una ciudad del estado de Michoacán. Es la única estatua en México que yo sepa de un conquistador. Era un hombre culto, lector de la utopía de Santo Tomás Moro, y soñaba con imponerla a la Nueva España. El emperador había prohibido también la esclavitud, pero la administración colonial, pues hacía oídos sordos. No le convenía escuchar. Tata Vasco envió al monarco un escrito sobre el derecho de los naturales de esas tierras. Eso fue en 1535. Como los abusos, atropellos y excesos seguían, se regresó a España en 1547 para defender a los nativos y exigir a la corona respeto y cumplimiento de las órdenes de Isabela Católica de las Concesiones y de su nieto, el emperador Carlos I. Se quedó en España hasta 1554, siempre buscando la manera de llegar ante todos para explicar lo que estaba pasando en aquellos rumbos. Y después regresó en 1554 a la Nueva España y se fue a su amada Michoacán, en donde falleció. Lo que aparece a la derecha son los libros que escribió Tata Vasco, muchos. Francisco Javier Perijero nació en la Nueva España, era criollo, hijo de españoles, pero nacido en Veracruz. Fue jesuita, también irudito, con gran facilidad para los idiomas. Ya de joven había aprendido el inglés, el francés, el griego, el portugués, el italiano, el alemán. Amaba la tierra en la que había nacido y mucho, y también amaba a su gente, así que también aprendió el náhuatl. Desde el colegio de San Pedro y San Pablo convivió con los llamados humanistas mexicanos del siglo XVIII. Allí se conservaban los antiguos documentos de Carlos de Sigüenza y Góngora, y él los leyó con mucha avidez. Fue profesor hasta que los juicitos fueron expulsados en 1777 de la Nueva España. Tata Vasco se fue a vivir a Italia, y en Bolonia se dedicó a escribir la historia antigua de México, y la historia de la antigua, se llamaba Antigua a Baja California. Nos relata el jesuita que había cuatro especies diferentes de cacao. Dice, los aztecas usan una especie de cacao para la bebida, una variedad llamada tlacacahuatl, en tanto que otras especies se usaban como dinero, o sea que no era el mismo cacao, había mucha variedad. Este es el último. Pietro Márvile de Anguillera era un humanista italiano. Vivió muchos años en España. Fue sacerdote y cortesano. Estuvo al servicio de los reinos católicos y de sus sucesores. Este humanista italiano, que nunca viajó al Nuevo Mundo, está considerado como uno de los mejores historiadores de las Indias occidentales. Fue miembro del Consejo de Indias, o sea que por él pasaba todo lo que venía de allá, de 1520 a 1526. Y él se iba al puerto y buscaba a los conquistadores y a los navegantes que regresaban de la Nueva España y los entrevistaba. Escribió todas las vivencias que le quisieron contar sobre la conquista. Y también tomó como referencia las cartas de relación de Hernán Cortés. Entonces escribió el libro Décadas del Nuevo Mundo. Como no estuvo en la conquista, él resalta en sus narraciones siempre la expresión, así me lo cuentan. Y aquí lo vemos. Así me lo cuentan. Usan monedas, no de metal. Sino de las cecillas, las cecillas de ciertos árboles parecidos a la almendra. Bueno, muchos cronistas de la conquista y libros de historiadores que hacen referencia al cacao como alimento, medicina y como moneda de cambio. Como no tenemos que hablar de todos, tampoco de sus aportaciones, tampoco lo quiero dejar aparte. Por eso tiene mucho mérito. Entonces menciono aquí algunos nombres y los títulos de sus libros. Sobre el último de la lista de Diego Landa, debo decir que se asentó en Yucatán y estuvo en contacto con los mayas. En su afán de imponer la nueva religión católica, quemó todos los códices mayas que encontró. Y solamente se salvaron cuatro de la quema. El Códice Odresde, que está en Alemania. El Pérezianus, el Código Pérezianus, que está en París. Y el Códice Trocortociano, que está aquí, en el Museo de las Américas, en Madrid. Y el Grolier, en Estados Unidos. Vamos a hablar de una boda maya. Uno de los códices mayas que sobrevivieron a la destrucción, nos cuentan que dentro de la cultura maya, en las ceremonias de compromiso y en los matrimonios, era imprescindible las monedas de cacao. Y también beber chocolate, chocal, como ellos lo llamaban. En la boda, la novia le da al novio un vaso pintado de colores y también le da cinco granos de cacao. Y le dice, estoy, esto te doy, emprenda de que te acepto como esposo. Algo como los azarras. Bueno, el novio le daba unas faldas nuevas y otros cinco granos de cacao, diciéndole lo mismo. Esto te doy, mujer, emprenda de que te acepto como esposo. Así eran las bodas entre los mayas. Y en el boquete de boda, era tradición hacer chocalca. Es una palabra que quiere decir beber chocolates juntos. La civilización mexica, también denominada azteca, floreció en el centro de México. Este es un mural de Diego Rivera. Así era la metrópoli del imperio mexica, la gran Tenochtitlán. Floreció entre los años 1345 y 1521. Los mexicas tenían diversos métodos de irrigación artificial y extensos conocimientos de agricultura. Ellos tenían una sorprendente variedad de productos agrícolas que le dieron una de las cocinas más variadas en el mundo antiguo. Esta ciudad tenía alrededor de 300.000 habitantes en 1521. Tenochtitlán era un gran imperio cuando Hernán Cortés piso su suelo. Era más grande que Constantinopla, que tenía 200.000 habitantes. París tenía 185.000. Venecia, 130.000. Y Londres solo tenía 60.000 habitantes. Así de grande. Aquí vemos un fragmento de otro mural de Diego Rivera, que se encuentra en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, en donde vemos el trueque en uno de los mercados, de los viables de este mercado de la gran Tenochtitlán, el mercado de Tlaterolco. Él está pagando con las semillas de cacao lo que ella le pidió. Si veis, le está pidiendo tres monedas. Bueno, tres semillas de cacao. A los españoles que se fincaron a Nueva España no les convencieron el baje favorito de los nativos de esas sierras, porque contenían maíz y otras especies que les eran muy extrañas a su paladar. Así es que le quitaron el maíz, le quitaron el chile, otras especies, y le agregaron miel y vainilla. Había nacido el chocolate que deletaría a los nuevos habitantes de Mesoamérica, a los novohispanos. Las damas de la Nueva España se aficionaron tanto al chocolate como las inglesas al té de las cinco. Por nada del mundo se perdían la espumosa bebida. Ni siquiera las prácticas religiosas impedían la golosa costumbre. En pleno rosario, o novena, o misa, entraban los sirvientes a la iglesia con cenas, bandejas, hasta que, como diría nuestro afamado Quijote Sancho, con la iglesia hemos topado. Y entonces te de contaros una negra que en todo México es conocida. Resulta que el obispo de Chiapas, Bernardino de Sarasar y Fría, indignado por lo atrevido e irrespetuoso comportamiento de sus fieles, decidió poner fin a lo que consideraba una irreverencia mayúscula y amenazó con excomulgar al que bebiese chocolate mientras oraba. Los parroquianos pues protestaron y su reacción no se hizo esperar. En 1625 murió el obispo de Chiapas de un extraño envenenamiento y cuentan las malas lenguas que fue un chocolate preparado que una devota le ofreció una tertulia al ministro de la iglesia. Y desde entonces hay un refrán popular que dice ¡Cuidado con el chocolate de Chiapas! En las alforjas de Cristóbal Colón entró el cacao por primera vez a Europa. Lo mostró a los reyes católicos junto con otras maravillas del Nuevo Mundo, pero pasó desapercibido entre tantos objetos, animales, plantas, personas diferentes, metales y piedras preciosas. Pero años después, en 1528, Hernán Cortés volvió a España con un cargamento de semillas que Jerónimo de Aguilar enviaba como regalo al abad del monasterio cisterciense, al monasterio de Piedra. Esto fue en 1534. Además, Jerónimo de Aguilar también le envió la receta para preparar el chocolate. Y los monjes, muy listos, transformaron la bebida con un ingrediente que no se conocía en América. Le agregaron el azúcar. Bueno, os voy a contar quién era Jerónimo de Aguilar. Él había llegado en 1511 antes de Cortés a Yucatán junto con otro español. Ellos habían naufragado. Pero Jerónimo de Aguilar se había casado con una mujer maya y tenía hijos mestizos. Y no quiso regresar a España. Pero le sirvió a Cortés con los mayas como intérprete. Y además, pues le debemos que haya enviado a España las semillas de cacao y la fórmula de chocolate a su amigo, el abad del monasterio de Piedra. Muy pronto, el nuevo chocolate se difundió por toda España. Aquí tenemos un mosaico del siglo XVIII que muestra una chocolatada en Valencia. A la inocente bebida dio mucho que hablar y escribir en España del siglo XVII, cuando apenas había llegado a estas latitudes. Una de las polémicas bizantinas más curiosas que acapó la atención de la iglesia y ocupó los cinteros del siglo XVII fue precisamente acerca del chocolate. Y nuevamente voy a citar al general Cervantes en la boca de Quijote. Y Sancho otra vez con el que se hemos topado. Resulta que como está permitido beber durante el ayuno a los sacerdotes golosos, pero muy ingeniosos, ¿qué crees que se les ocurrió? Pues sustituir el agua por el chocolate en el ayuno. Entonces, al enterarse de las autoridades eclesiásticas, pusieron el grito en el cielo. Se armó tremendo escándalo. Porque sabían que el exótico, aunque muy sabroso, brebaje, pues sirvió a los habitantes de Allende del Mar, entre otras cosas, como proliferante. El debate sobre el chocolate rompía o no el ayuno se escaló hasta la máxima autoridad católica romana, hasta el mismísimo Papa. Por fortuna, el pavo Pablo V emitió un laudo favorable al chocolate. O lo que es lo mismo, no se rompe el ayuno. Así es que, muy bien. Fue la infanta española Ana de Austria, hija de Felipe III, esposa del marca francés Luis Trece, quien llevó el chocolate a París por primera vez. El cacao era parte de la dote. También a otra de las infantas españolas le encantaba el chocolate, a María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, esposa de Luis XIV, del Rey Sol. Ella decía que tenía dos amores, su marido y el chocolate. Y en palacio se hacían bromas con los dientes enegrecidos por las caries de la golosa Marieta Reyes. Al cardenal Richelieu también le encantaba. La fastosa corte de Bresalles del Rey Sol se servía chocolate en todas las funciones públicas. Pues solo un tiempo, porque luego enviudió de la infanta Marieta Reyes y se casó con Madame de Mantenot, que era una dama politana, hija de un calvinista. Y entonces volvió más trugares las costumbres de la carta. Fin del dispendio de chocolate en Bresalles, pero solo por unos años, ¿eh? No creía que se quedaron así. La célebre marquesa de Sevillé describe las costumbres de la corte de Bresalles bajo la utilidad del Rey Sol. Ella misma relatará tanto las virtudes como los defectos que le achacaban al chocolate. Resulta que en Austria, en el palacio de Jean-Brun, la corte del emprendediz María Teresa acostumbraba una taza espumosa de chocolate y con crema fresca al despertar, ¿cómo no? Y cuando su hija María Antonieta llegó a Francia, al instalarse en Bresalles, promovió la costumbre y pronto la corte francesa entera la imitó. María Antonieta inventó nuevas recetas como con mezcla de flor de naranjas o almendras, almendras dulces. Algunos son unas mezclas muy innovadoras, por ejemplo, con ámbar o con canera. Bueno, llegó a tal grado que María Antonieta nombró ministro de chocolate a su farmacéutico porque desarrolló combinaciones de cacao con caña de azúcar y otros componentes creando nuevas delicias chocolateras. De París, llegó a Inglaterra y se divulgó rápidamente por toda Europa. Los primeros registros en Inglaterra se remontan a 1657. Las casas de chocolate se convirtieron en lugares de reunión de la alta sociedad londinense, famosas como lugares de juego, discusiones políticas y también como chismorreo. Y en torno a 1689, la reina María II, reina de Inglaterra, Irlanda y Escocia, y gran consumidora de chocolate, mandó construir en su palacio de Hampton Court una cocina únicamente para el chocolate. En otros lados se cocinaba otra cosa, pero aquí solamente se hacía chocolate. Ella estaba casada con el rey Guillermo III. El cacao ya era demandado en toda Europa. No era suficiente el que llegaba a la Nueva España. Había que sembrar y cultivar más teobromo. Los holandeses ya habían conquistado Curaçao y los cultivaron ahí desde 1620. Los franceses se volvieron en Martinica, Santa Lucía y más tarde en República Dominicana. Los portugueses en Brasil, los ingleses en Jamaica. Y la demanda seguía exponencial. Entonces, las colonias africanas de España también iniciaron el cultivo. Ya no era suficiente el que llegaba de la Nueva España. En la isla de Biopo, entonces se llamaba Fernando Po, plantaron cacao y se dio muy bien. Y de allí las semillas viajaron a Nigeria, Ghana, a Camerú y a otras partes del mundo. Veamos este video también para ver cómo evolucionó la semilla viajera del cacao. Francia, año 1615. La infanta Ana de España se casa con el rey Luis XIII. Ella llevó un dote, cosas de valor que aportaba al matrimonio, como joyas, dinero y baules llenos de cacao. Y a la corte francesa le encantaron. Suscribite y te cuento cómo el chocolate pasó de ser un lujo a esto. El cacao es originario de América. Los mayas y los aztecas molían los granos y los mezclaban con ajíes picantes. Quedaba una bebida amarga y energizante que para ellos era sagrada. Cuando Hernán Cortés apareció por ahí en 1519, los aztecas le dieron una taza de chocolate. Después se llevó la bebida a España, donde se puso de moda como algo exótico del Nuevo Mundo. Y muy de a poco la bebida se fue popularizando gracias a que los europeos sacaron el picante y le pusieron azúcar. Pero el gran salto fue en 1828 cuando este holandés inventó una máquina que dejaba por un lado el aceite de los granos, que no es otra cosa que la manteca de cacao, la de los labios, y por otro lado un polvo. Si disolvés este polvo en agua, ¡pum! Chocolatada. Después, en 1840, un suizo empezó a mezclar el polvo de cacao de nuevo con la manteca, lo que en este estado genera un chocolate sólido. Y en 1905, Enrin Estlé, sí, este en Estlé, le puso leche en polvo al polvo de cacao. Y así es como tuvimos chocolate con leche, la golosina que causaría tantas caries alrededor del mundo. A partir de ahí, se empezó a producir industrialmente en todos lados y a vender como golosina. Si te gustó este video, suscríbete y dejarnos en los comentarios que tuvieron que pasar 300 años para que se convirtiese la semilla del cacao en las tabletas y bombones de hoy. En el siglo XIX, el cacao regresó al continente americano, pero esta vez a los Estados Unidos de Norteamérica, donde en 1894, ya casi principios del siglo XX, Milton Hershey, el gran industrial de chocolate norteamericano, ese señor que está aquí abajo, comercializó la primera barrita a un precio razonable y empieza el imperio de la chocolatina. Estados Unidos son los reyes de chocolate y con leche industrial. Y así es como ha llegado con mil variantes a nuestros días una humilde planta que crecía como tantas otras en las tierras templadas y húmedas de Mesoamérica. Os conté al principio de esta charla que el cacao también fue y sigue siendo medicina. Estos son los beneficios del cacao. A la derecha tenemos un fragmento del Códice Tuzera que también se encuentra aquí en Madrid. Merece la pena verlo en el Museo de las Américas. Están informándose de los beneficios de la planta como medicina, como sus otros usos, como alimento y unidad de cambio. Ellos intuían los beneficios porque les daba vigor. Hoy sabemos que tienen sustancias tan importantes como la anandamina, mira, endorfinas, feniletilamina y serotonina que están relacionadas a la felicidad, bienestar y buen humor del ser humano. Es que un plástico de chocolate nos cambia el buen humor. Aquí tenemos las vitaminas y minerales del cacao con sus porcentajes en una porción chiquita. Aquí se graba. Los mexicas hacían un tónico llamado tejati. Con el aceite que destilaba al molerlo, que puede llegar a curar ciertas enfermedades de la piel, estimular el apetito y aumentar la resistencia física para reducir la fatiga. Y decían que además era una aforracia. El aceite que suelta la semilla del cacao al triturarse es la base de nuestra manteca de cacao, la que utilizamos para los labios agrietados. Y las culturas originarias la usaban como poderoso antiséptico y crema para la piel. Ahora estos son los mayores productores del grano. Ya estamos terminando. Pueden crecer entre los 20 grados al norte y al sur del Ecuador y abarca muchísimos países. Se hace muchos lados. Y hoy en día la producción del cacao tiene normas. Está regulada. La ICO es una organización intergubernamental establecida bajo el auspicio de las Naciones Unidas y da soporte a los acuerdos sobre cacao. Tiene su sede en la costa de Marfil, en Abidjan. Incluso este año, pues va a haber una conferencia en Bélgica. El Fine Cacao al Chocolate Institute, fundado en 2015, se inspira en la industria del café para crear los estándares del chocolate. Hace las hojas de evaluación y certificaciones e intervierte en los debates sobre lo que significa el cacao fino. La European Cocoa Association agrupa en Europa a las principales empresas del cacao. ¿Qué hacen? Pues vigila el comercio, la elaboración del cacao en granos, su almacenamiento y las actividades de logística. Y hay más asociaciones, pero no lo he puesto solamente en las cuantas. Se cuida el proceso del cacao, controlando desde el cultivo y todos los pasos hasta obtener las talones de chocolate. Y también vigilan la veracidad del etiquetado y respecto al país de origen y su fórmula. En la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos, el chocolate cuenta con protección legal. El porcentaje mínimo de ingredientes sólidos de cacao viene determinado por la legislación de cada país o asociación de países. Según una directiva, esta directiva europea, las grasas vegetales distintas de la manteca de cacao, pues no pueden suponer más del 5% del peso del producto final. Si ese porcentaje supera, el producto ya no se llama chocolate. Del fruto del prodigioso árbol teobroma, se elaboran deliciosos platillos que aún se siguen consumiendo en toda América y brebajes con los que se le edita todo el mundo. La señora de la izquierda está preparando el mole, que será la salsa para unas deliciosas enchiladas oaxaqueñas o un suculento mole con pollo. La bebida apreciada por los pueblos autóctonos de Mesoamérica, el chocolate, ahora hace el deleite de al paladar más refinado de los cinco continentes, bebido o en tabletas. Pues nos comento que desde noviembre de 2010, la UNESCO declaró que la gastronomía mexicana forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Y todas las cosas, gracias al cacao. Y termino con un refrán que está conocido, es conocido por todos y es parloparlantes de todo el mundo. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Y muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!